Tú eres el camino, tú eres la verdad Eres aliento que da vida a todos Tú eres el camino, tú eres la verdad Eres aliento que da vida a todos Y por este camino deseo andar En cada paso y momento de mi caminar Te digo a ti mi Salvador El hijo de Jesús en mí viví Declaro al mundo mi corazón pertenece a ti Y de tu amor nada me separará En esta canción levanto mi voz para decir El hijo de Jesús en mí viví Tú eres el camino, tú eres la verdad Eres aliento que da vida a todos Tú eres el camino, tú eres la verdad Tienes aliento que da vida a todos Y de tu amor nada me separará En cada paso y momento de mi caminar Te digo a ti mi Salvador El hijo de Jesús en mí viví Declaro al mundo mi corazón pertenece a ti Y de tu amor nada me separará En esta canción levanto mi voz para decir El hijo de Jesús en mí El hijo de Jesús en mí viví 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 El hijo de Jesús en mí viví